Me trunco en mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida, todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le fue a haberme abandonado Yo me voy, llevo en mi alma Me trunco en mi vida Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrazo mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Que el destino y la suerte nos condenen Yo me conformo con mis propios padres Que suele ser No, 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 no ¡Gracias!